Campamento Atlas, exclusiva en los campamentos. En la línea telefónica de los campamentos nos da mucho gusto saludar a José Riestra, presidente de los rojinegros del Atlas, ¿Cómo estás, Pepe? Te saluda Juan Carlos Zúñiga, buena tarde. Muy buena tarde, estamos acá en todos, saludos. Suponemos que tú, contento por este bicampeonato, el el primer bicampeonato que evidentemente consigue el Atlas, pero además apenas, ¿No? El tercer equipo en conseguirlo. Muy contento con el gran trabajo que ha hecho Diego Coca y los jugadores, con esa hambre y esa humildad después de haber sido campeones, de seguir trabajando en la misma línea, de buscar un segundo campeonato, y gracias a Dios el día de ayer se logró el bicampeonato, y con esto nos dio el campeón de campeones, y ya listos hoy para disfrutar con la gente, en desfile, ir a la catedral, a dar gracias y prepararnos a lo que viene. Pepe, yo sé que no es una cuestión de fórmulas químicas, ni físicas, ni matemáticas, pero ¿Cuál es la fórmula del grupo, la tuya, para haber conseguido este bicampeonato? Que insisto, a ver, llevamos todos los que estamos en este programa desde que éramos niños, ya en los torneos cortos, y solamente tres equipos lo han conseguido. ¿Cómo o cuál es la fórmula para que haya Diego Coca conseguido repetir el título? No, yo te diría que que los campeonatos vienen como consecuencia de de un trabajo intenso, cuando hay procesos, cuando hay estructura e infraestructura, se pueden lograr grandes cosas, así lo ha demostrado el grupo, tanto en su gestión con Santos, ahora como con Atlas, y es eso, es tener muy claro una idea, una convicción, trabajar en la misma línea, jugadores, cuerpo técnico, directiva, afición, todos buscando el mismo objetivo, siendo responsables y corresponsables de las situaciones que ocurren en el día a día, y como consecuencia vienen vienen los resultados, ¿no? Realmente uno no planea para para ser campeón, o decir, tengo que ser campeón, uno planea para hacer bien las cosas, para trabajar en el día a día, para ir mejorando con el equipo, y como consecuencia vienen los campeonatos. Pepe, buenas tardes, te saluda Jonathan Peña, y hablar de un campeonato es difícil, porque lo hizo Cruz Azul, ¿no? Después de tantos años, Atlas lo hizo después de varios lustros, y mira, hablar de un bicampeonato no es cualquier cosa. La gente del Atlas se pregunta, ¿va a continuar Quiñones? ¿Va a continuar este Julio Furch? ¿Qué les puedes decir al respecto? Sí, hay continuidad, hay hay voluntad de las partes, hay hay ganas de seguir queriendo hacer más con este club, tenemos grandes retos por delante, en el tema de de la CONCAC Champions, tenemos las ganas de ir a un mundial de clubes, este, y estamos trabajando en eso, estamos justamente buscando reforzar el equipo en un par de posiciones que nos permita poder seguir peleando por los primeros lugares y y estar siempre como protagonistas. Y Julio y Quiñones se quedan, este PP, ¿podemos decirlo así? Sí, sí, o sea, esa es la voluntad, los dos tienen contrato vigente, estamos contentos con ellos, obviamente no podemos controlar las situaciones del mercado, y siempre he dicho que esto es de voluntades, si llegara algo que está fuera del alcance de todos, como siempre, entraremos en un diálogo, platicaremos, y veremos que es mejor para todos, pero hoy te puedo decir, y así lo hemos planeado con Diego, que hay la continuidad del plantel, reforzar en un par de posiciones que creemos que nos hacen falta para poder seguir peleando por más cosas, y el plantel continuará. ¿Cómo estás, Pepe? Te saluda Vladimir García, te mando un fuerte abrazo. Obviamente, es difícil que un equipo sea campeón de fútbol mexicano, pero más difícil todavía, y con más mérito, que sea bicampeón, ¿no? Solamente ustedes, León y Pumas, pues lo han conseguido, pero también entenderás, este, Pepe, que hay muchos detractores del Atlas, ¿no? Hay ahora, ahora muchos o muchas mesas de conversación se tornan a las maneras, ¿no? Este, de cómo llega el Atlas a la final, tú seguramente has visto este tipo de comentarios o los has escuchado sobre el tema arbitral que ha favorecido, y se desata la polémica, Pepe, y lo tenemos que señalar también, ahora se busca, ¿no? Este, el tema de conflicto de intereses junto con Íñigo Riestra, secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, vamos, ¿qué decir al respecto de todos esos comentarios que surgen a raíz de que Atlas es campeón y ahora bicampeón? Pepe, muchas gracias. No, hombre, esto pasa siempre, nos toca vivir en un país que nos cuesta mucho trabajo digerir el éxito, y cuando mucha gente no es capaz de lograrlo, tiene que buscar el cómo justificar o cuestionar la forma que la gente lo logra, lo vimos con el Checo, cuando gana el Checo, todos somos del Checo, cuando pierde siempre decimos que tiene favoritismo, que está ahí porque lo apoyan, lo mismo del Canelo, creo que es muy común, es muy común cuando alguien tiene éxito, cuando alguien va logrando grandes cosas, que se busque, o que se intente desacreditar ese éxito, pero creo que ahí está el trabajo, lo que ha hecho Diego Poca, lo que han hecho los jugadores, lo que representan día a día, lo que hacen, después las especulaciones, siempre habrá, en el arbitraje siempre hay jugadas a favor, jugadas en contra, cuando terminan los partidos y le preguntas a uno, generalmente el equipo que gana no habla del arbitraje, el que pierde habla del arbitraje, pero especulaciones, al final nosotros muy tranquilos, trabajamos con una línea muy clara, más de 15 años en la industria, seis títulos, la organización, te diría, procesos, infraestructura y estructura, y lo demás, se podrá decir lo que se pueda decir. Oye, Pepe, perdóneme Felipe, súper rápido, y para darle más mérito y crédito a esto que ha conseguido el Atlas, también las mesas de debate es ¿cuál es el mejor Atlas de la historia? Unos se remontan al pasado, ¿no? Este, y otros. Este es el mejor. Sobre todo, ahora, ¿no? Este, dicen que no hay discusión y no hay objeción sobre que este es el mejor Atlas de la historia rojinegra. ¿Tú lo ves así? ¿O hay que guardarle ese respeto a lo que sucedió antes? No, yo creo que cada uno se caracterizó, se representa por ciertas cosas, yo creo que eso es lo que hace grande a esta institución, justamente esa historia, esas situaciones, y todo es historia, el mejor Atlas es el que vendrá por delante, el que tenemos que trabajar, el que tenemos que seguir formando, el que tenemos que seguir haciendo que crezca, porque lo que ya hizo este ya se quedó atrás, ayer lo platicábamos con Diego, una historia más para el libro del Atlas, pero hay que empezar a escribir la nueva, y esa es en la que hoy estamos enfocados, esa es en la que estaremos trabajando, y al final, como en todo, ¿no? Será división de opiniones, quien prefiera uno y quien prefiera el otro, para mí es la institución, es igual, si fue antes o es ahora, y seguir en esa línea. Pepe, saludos de Felipe Morales, sobre Coca, yo leía o escuchaba que también renovó de palabra, y ahora lo traes a colación también, el tema de las voluntades, o sea, con Coca hay un papel firmado, una renovación, una extensión, una mejora económica, de acuerdo a lo que les ha hecho, o sea, la gente del Atlas puede estar tranquila, que tendrá Coca en el banquillo, en un mediano y largo plazo. Sí, o sea, te diría, mediano y largo plazo siempre es hablar de especulación hacia el futuro, Diego Coca está hoy comprometido al 100 con la institución, la institución con él, estamos viendo todo el refuerzo y la forma de cómo mejorar el plantel, tenemos en frente el tema del campeón SCOP en Nueva York, contra el equipo de la MLS, tenemos el tema de la CONCACAF, tenemos las ganas de ir a un millón de clubes, y tenemos las ganas de que este club siga siendo protagonista, ¿no? Lo decíamos en el pasado, nuestra obligación es siempre estar peleando por un título, y cada vez que uno esté en esas instancias, tiene la posibilidad de ser campeón, nos ha tocado dos veces en este año, y queremos más todavía. ¿Cómo estás, presidente? Saludos, Gerardo Melinde, de este lado, felicidades por el título. Oye, yendo un poquito a lo que comentabas anteriormente, y ahora con el tema de las redes sociales, y lo que se hace tendencia, y todo esto que se coloca y se publica, se habla constantemente, y hay un hashtag, ¿no? Hasta que se dice ratlas, ¿no? Ratlas. Eso por una parte, ¿qué piensas de eso? Y la otra es, ¿qué onda con el asunto de la multipropiedad? No me quita el sueño, yo sigo trabajando en lo nuestro, como se los dije, el trabajo que ha hecho este cuerpo técnico, los jugadores, es increíble lo que se ha logrado, lo que se ha transformado, fueron 70 años en los que el Atlas no consiguió nada, y ahora que consigue, hay que buscar el pretexto de por qué lo consiguió. Así como antes buscábamos el pretexto para decir por qué nos hacía, ahora es eso. Nosotros concentrados en lo nuestro, las redes sociales sabemos cómo son, es muy fácil emitir un juicio y no tener pruebas y especular y un día decir, le voy a un equipo, al día siguiente digo, le voy al otro y no pasa nada, ¿no? Pero nosotros concentrados, nosotros en lo nuestro y seguir por esa línea, que tenemos un gran compromiso con el fútbol. Correcto, y la otra era, ¿qué hay con este asunto de la multipropiedad, también tan cuestionada, presidente? Mira, es algo que la asamblea de dueños en el fútbol mexicano aprobó, habemos un par de grupos que tenemos dos clubes, por una situación donde la liga viene reformándose en esa búsqueda, y es una situación que está aprobada en el cuaderno, hay un compromiso por parte de todos para el 2026 de buscar que esto se termine, pero no es nada que no esté permitido, no es nada que no se pueda, y no veo por qué hoy hay ese conflicto, me imagino mucho que por el éxito de Orlegui, que ha participado en las últimas tres finales, genere todavía más ruido eso, y una gran excusa para poder decir, ah, bueno, ellos llegan porque tienen multipropiedad. Correcto. Pepe, por último, por último, Pepe, siempre Grupo Orlegui, y por más o menos, siempre le ayuda a la América en pasarle jugadores. Ah, ya, Peñarilla, ya dísela, le dan muchas vueltas. Bueno, la verdad, les agradezco mucho la entrevista, tengo que entrar ahora aquí a la misa con el equipo, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Hasta luego. ¡Gracias!